Ahora escuchen esto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sorprendió a muchos con un anuncio. Los vendedores informales en la ciudad tendrán ahora que pagar por utilizar el espacio público. El que quiere usar el espacio público tendrá que pagar. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ya le dio instrucciones al Instituto para la Economía Social, IPES, para que se establezcan horarios y tarifas para el uso de andenes, calles y esquinas en la capital. Y tenemos que entender que vamos a tener que usar diferentes espacios, vamos a tener que turnarnos por horarios. Es que si alguien se declara dueño eterno de un sitio, entonces, ¿cómo nos organizamos? Advierte que invadir el espacio público no seguirá siendo gratuito como hasta ahora. Así como el parqueo, el que quiera parquear, que es un espacio público en una vía, va a pagar, pues el que la quiera usar en un andén, en un año, también va a pagar. Y lo empezamos a organizar. Para los comerciantes, tanto formales como informales, esta es una buena noticia, siempre y cuando se cumpla y se mantenga el orden. Era muy bueno, porque ellos están utilizando eso, si aprovechan de eso, pues no pagan servicio, no pagan arriendo, no pagan nada. Sí nos perjudican en parte a nosotros, las personas que tenemos locales. Pues se podría hacer, igual que no sea un incremento mayor a lo que cobran por un local. Sin embargo, creen que ese control de censo y pago sería difícil. Sería muy difícil que lo controlaran y por lo mismo, pues hay gente que viene de vez en cuando, como hay otros que vienen todos los días. Es difícil, es difícil porque la gente, pues la gente de aquí más que todo se vende, es para la gente que viene a comprar por mayor. Entonces es difícil porque la gente no va a poder viajar, o sea, van a tener mucha dificultad para los viajes, para decir cuándo puedo ir, cuándo abre el señor que me vende mi producto, cuándo no abre, entonces va a ser difícil para eso. La alcaldesa de Bogotá advirtió que el primer cobro se realizaría a finales del próximo año. Quienes no lo acepten no podrían trabajar en la calle. La medida busca acabar con las bandas de microtráfico y otras organizaciones que hoy sacan jugosas ganancias por el uso del espacio público.